Que lo corrijan y salga en la edición de mañana. Así será, señor. Con permiso, don Manuel. Ahí lo anda buscando el señor Sarmiento. ¿Sarmiento? El sanjuanino ese. Sanjuanino y argentino y a mucha honra. Pase, pase, Sarmiento. Siéntese, hombre, siéntese. Buenas tardes, don Manuel. Buenas tardes, domingo. Bueno, mañana saldrá en nuestro diario el suelto que me mandó. Pero, muy interesante, me ha gustado. Tráigame artículos como este una vez por semana. He pensado en pagarle, pues, 30 pesos al mes. Y puedo escribir sobre cualquier tema, ¿eh? Hombre, si quiere darle al gobierno, pues hágalo. Tiene toda la libertad de prensa del mundo. Toda la libertad. Me parece mentira que aquí, en Chile, pueda escribir libremente. Y en mi país, no. Que me corran de mi provincia, por decir la verdad. Son unos ignorantes. Sanjuan es una aldea, domingo. Y Buenos Aires también. Algún día haré algo por revertir eso. Yo seré gobernador. Presidente. Presidente. Bueno, pero por ahora tendrá que escribir para comer. Vaya tranquilo, Sarmiento. Vaya tranquilo. Usted tiene muy buen estilo, se lo digo yo. Y es lo que necesita este diario. Buenas tardes, don Manuel. Buenas tardes, domingo. ¿Qué es Sarmiento? ¿Este hombre está loco? Presidente. Presidente.